Bien, vamos a iniciar resolviendo la siguiente integral, en la que si observamos tenemos a una integral que se ve un poco complicada, si no se tiene en cuenta que las derivadas de estas mismas nos pueden llevar a la misma solución. Entonces si observamos acá arriba tenemos a 2 por el logaritmo natural de x y luego se le suma x secante cuadrada de x. Esto está siendo dividido por un producto de x por la raíz del logaritmo natural al cuadrado de x más tangente de x. Bien, para poder resolver esta integral lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente, vamos a elegir a u como el logaritmo al cuadrado de x más la tangente de x y su derivada de esto vendría a ser, aquí tenemos una u a la n y eso nos daría 2 logaritmo natural de x y derivamos al argumento, es decir aquí nos quedaría la derivada de x es 1 sobre el mismo argumento y en esta nos quedaría la derivada de la tangente de x que ya sabemos que es la secante cuadrada de x y todo esto diferencial de x. Entonces si observamos esto lo podemos hacer más sencillo, colocando aquí nada más 2 logaritmo natural de x, todo dividido entre x más secante cuadrada de x diferencial de x. Ahora, si observamos esta derivada nos damos cuenta que prácticamente se parece a lo que tenemos en la parte del numerador, a excepción de que aquí tenemos una x abajo del logaritmo natural de x y que aquí no la tiene, pero eso es lo de menos porque esta x que tenemos acá es como si la tuviera arriba, es decir, esta integral que tengo aquí, la original, la puedo escribir también como 2 logaritmo natural de x sobre x más la secante cuadrada de x, aquí tiene la x, sobre x, de esta manera y todo esto siendo dividido por la raíz del logaritmo natural al cuadrado de x más tangente de x, esto que tengo aquí es prácticamente la misma integral de acá, entonces hagan de cuenta que esta x ahora está dividiendo esta parte y esta x con esta x prácticamente se simplifica, entonces lo que realmente tenemos es la integral, vamos a colocarla aquí, la integral de la diferencial de u, o sea, esto que tenemos aquí, sobre la raíz de u y esto lo podemos expresar como u a la u medio negativo, diferencial de u y al momento de integrar aquí tendríamos u a la menos un medio más un entero y lo mismo que hacemos en la parte de arriba haríamos abajo, más la constante de integración y esto nos quedaría como u a la menos un medio más un medio, eso nos daría u a la u medio y acá abajo nos quedaría también un medio, pero aplicando la ley de la torta aquí nos quedaría el 2 y aquí nos quedaría 1, entonces esto es lo mismo que 2 u a la u medio más la constante de integración, entonces podemos concluir prácticamente que la integral que tenemos aquí es lo mismo a tener 2 por la raíz del logaritmo al cuadrado de x más tangente de x, esto lo ponemos aquí, más c, de esta manera tenemos prácticamente ya la integral resuelta.